No hemos visto así ninguna parte así muy complicada, ya os dije, con un par de subiditas, pero muy sencilla. Merece la pena, así que apuntarla. ¡Hola, montañeros! Estamos... Bueno, no... Bueno, bienvenidos a pronto una nueva ruta. Sí, hoy hemos cambiado un poquito el formato. Sí, bueno, estamos en el Camping de las Majadas, en la Serranía de Cuenca. Y la verdad es que el camping está en mitad de la naturaleza. Sí, está metido en mitad de la nada. Sí. El pueblo de las Majadas es súper pequeño. Sí, muy pequeñito. Y el camping, bueno, está bien, pero el parque de la finca no es el típico camping. Aunque tiene piscina y bar. Pero bueno, que el entorno es muy chulo, en plena Serranía de Cuenca. Y pues nada, vamos a hacer aquí, vamos a pasar un finde y os vamos a ir enseñando la rutilla que vamos a hacer mañana. Eso es, que está muy chula, ya la veréis. Sí, sí. Además, bueno, si quieres venir al camping, que no nos antacciones ni somos accionistas de la misma. También hay bungalows, que nosotros hemos venido a la tina porque nos ha parecido un poco más salvaje y daba más o menos bueno el fin de semana. Bueno. Vamos a rozar las lluvias. Pero bueno, a lo que vamos. Rutita. Rutita. En Cuenca. En Cuenca. Así que nos vamos de ruta. Y aquí estamos, en Uña. Hemos venido a hacer una ruta, la ruta de Uña, que bueno, tiene aquí el lago este... La laguna de Uña. Sí, que está impresionante. Y ahí va por atrás la montaña de madera o la muela de madera, mejor dicho, que lo llaman así. Y vamos a subir para allá arriba para tener unas vistas chulas, chulas de... Vamos a hacer la ruta de la raya, ¿no? De la raya, el escalerón y las catedrales de Uña. Así que ahora os lo vamos enseñando. Sí, esperemos que os guste. Hemos empezado la ruta y toda la primera parte, de momento, vamos como por una pista asfaltada. Hemos dejado el coche en Uña y lo primero que nos hemos encontrado ha sido la laguna de Uña. Claro, es que es muy bonita, con varios miradores y unas pasarelas de madera. Así, en plan, tipo mirador sobre la laguna. Y nada, pues de momento, ahora es que está muy bonito. Estamos como a mediados de junio y pensábamos que no iba a estar tan verde, pero ojo, nos está sorprendiendo esto a zona de cuenca. Así que pues nada, vamos a seguir la rutita a ver qué nos vamos encontrando. Venimos por esa pista de aquí, que viene el cerro de interpretación de la laguna de Uña. Y ahora, cuando venimos por la pista, hay que girar. Aquí hay un senderito, como a 500 metros de la escuela de la pisifactoría y todo para arriba. Aquí subimos al escalerón y la raya de Uña y bueno, pues les hemos dejado la pista para pasar por un senderito. Así que pues nada, cuesta arriba. Pues estamos en la parte más alta de la ruta. Sí, después de una buena subidita. Sí, la verdad es que, a ver, es corta pero intensa, tampoco es muy tal, pero bueno. Merece la pena las vistas. Chino-Chano se va subiendo tranquilamente. Que está, la verdad es que súper bonito, súper verde, más de lo que esperábamos. Sí. Y pues nada, vamos a seguir a ver qué vamos descubriendo. Sí, sí, ahora tenemos que ir ahí a la cornisa de lo que llaman la laguna. Sí. Así que vamos a ver cómo mola eso. Ya hemos dejado la parte más alta. Bueno, estamos ahí llaneando por una pista, como la que veis por aquí atrás. Y la verdad es que la ruta está muy chula. Hemos pasado por el mirador del Enflentón. Hay unas vistas espectaculares, o sea, increíbles. Está muy, muy chulo. Hemos pasado por el mirador del Enflentón. Seguimos avanzando por el cortado de toda esta parte de la sierra de la Serranía de Cuenca. Y allí al fondo se ve la laguna de Uña y el pueblo de Uña, que es a donde nos dirigimos, porque la ruta es circular y es donde tenemos el coche. Así que nada, pues vamos a seguir todo por aquí. Como veis, la mayoría parte del camino es así, al borde del precipicio, pero vamos, no da ni vértigo ni nada. Y la verdad es que las vistas son muy chulas de la ruta, como habéis estado viendo. Y bueno, bastante sencilla, con alguna cuestecita así que te hace sudar, pero vamos, nada complicado. Tenemos aquí atrás la entrada a la raya. Y nada, es un camino natural que se ha producido con la erosión del tiempo. Está hecho por varios estratos. Y es muy curioso porque permite el paso de la gente y permitía la comunicación entre las majadas, el pueblo donde hemos estado durmiendo en el camping, y Uña, el pueblo que se ve todo el rato desde la parte alta de la muela de madera. Y bueno, también deciros que la parte que utilizan este camino también lo utilizan para explotación de la muela de madera, que es una parte del parque de la Serranía de Cuenca, que está muy bien conservado. Está muy, muy bien porque tiene un parque faunístico y además es donde hay una mejor manifestación del pino negro. O sea que es una zona bastante, bastante chula. Pues como os decía antes, por aquí bajaban, o sea, es súper encañonado, está muy chulo, o sea, es muy cortito y no tiene apenas dificultad técnica, o sea, está muy bien y la verdad es que impresiona bastante porque estás aquí metido y mora mazo. Y como salía la ilustración de un cartel que ponía arriba, claro, por aquí llega a pasar un burro y una persona, o sea, no es muy ancho, pero es lo justo para que pueda comunicarse el pueblo de arriba, que son dos bajadas, con la uña. Y la verdad es que, bueno, claro, ahora aquí salimos y dejamos eso de ahí y vemos otra vez ahí abajo la laguna de uña y todo. Es la leche. Y ahora aquí tenemos aquí la visera de la ceja, que es impresionante. Bueno, tengo que mirar al suelo, aquí, ya está. Y ya, esto es la leche. Y ya, esto es la leche. Bueno, pues la ruta la seguimos por aquí, por esta parte que es la más característica de lo que se conoce como la raya, aquí en la serranía de Cuenca. Y bueno, como veis, es así un cortado en la montaña. Es esta aquí, ¿lo veis? Y es muy parecido a algún tramo de la ruta del Cares y la verdad es que está chulísimo y la zona preciosa, preciosa. Ahí vemos la laguna y uña, que estamos ya muy cerquita del pueblo, apenas un kilómetro y medio. Y la verdad es que esta zona es una pasada. El callejón este así, excavado en la roca, que es una pasada. Muy, muy chula, nos está gustando un montón la ruta. Y bastante sencilla. No hemos visto así ninguna parte así muy complicada, ya os dije. Con un par de subiditas, pero muy sencilla. Merece la pena, así que apuntarla. Merece la pena, así que apuntarla.